Abusadora, mata homen, no me ve, ay no me ve, tanto golpe mujer Ay mi madre, mami, pero no te quijille Dime este madre que te quije ahora Pero mami, pero no te quijille Dime este madre que te quije ahora 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 Mi hijo quiere hacer la gente, hacer lo que quieras joderte Ellos no te quieren que tu me ponga los dientes Tengo algo muy presente, que lo sepa el presidente Dime este madre que te quije ahora Mami, pero no te quijille Dime este madre que te quije ahora Pero mami, pero no te quije Dime este madre que te quije ahora Dime este madre que te quije ahora Seguro que con carne tú, que tú te vas Dale banda a ti Ponte pa' mí Tengo carne tú, que te vas